Te quiero porque me nace del alma Estoy perdiendo la calma y la fe Te quiero como yo nunca pensé Esta obsesión me enloquece Casi me falta la calma Esto no es cosa de juego mujer ¿Por qué maltratas mi fiel corazón? Te juré darte amor Ya lo ves Serte fiel hasta llevarte al altar No ves que estoy sufriendo por ti sin razón Comprende que te doy todo mi corazón Veo que te estoy queriendo Sé que vivo sufriendo Ten compasión de mí Te quiero porque te quiero Porque me nace del alma Estoy perdiendo la calma y la fe Te quiero como yo nunca pensé Esta obsesión me enloquece Casi me falta la calma Casi me falta la calma Esto no es cosa de juego mujer Casi me falta la calma y la fe Corazón Corazón feo que te estoy queriendo Sé que vivo sufriendo Ten compasión de mí Casi me falta la calma y la fe 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 Casi me He demolido